Caliza es allá al frente, donde está esa máquina que va saliendo allá Caliza ¿Y tus papis? ¿Cómo se llama? ¿Cove? ¿Privé? ¿Estos? Ya casi en un año por ahí El negro, que está el negro ¿El cuál es? ¿El primero? El de allá es el de Gladys y Ernesto El de Rizzi queda hacia allá mirando al bosque Y aquí ya comenzamos a ver lo soñado Háganme en el bendito favor, señores, señores y señores Desde Estados Unidos monitorean el agua Y le dicen los químicos, todo computarizado, inteligencia artificial Impresionante Ahora vamos a entrar aquí a estas torres Que serán las primeras que se van a entregar Y entonces Entonces, ese es ya el ornato inferior De los interiores En plena acción Buenas tardes Buenas tardes Tardes Hermosura, señoritos y señoritas Esto ya se ve de verdad Arena blanca como en Dubái Como en las playas más hermosas del mundo Y la laguna Bahía Cristal En Cartagena, Colombia, señores Aquí estaremos Disfrutando de la vida Con unos plajeros Hermoso, vean Ya se están colocando las camitas de sol De agua Y esta Los salvavidas Vean los salvavidas Ay, vea esta hermosura Mire eso Cómo va a estar esto Mírenlo, mírenlo, mírenlo Corrientitas de agua Esto es maravilloso Mire esa hermosura Que no caminemos por ahí Que sí Qué belleza Bueno, qué tal Cómo la ven, señores Por los mismos 400 milloncitos El apartamento Hay desde 400 millones Claro que los que están viviendo Ahora ya son de 600 Qué hermosura No, 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 no Este es el sueño hecho realidad, ¿no? ¿Tú eres arquitecto? ¿Tú eres ingenierosa? No, asesora De amor Y hasta Y el tremendo Balcón, ¿no? Son amplios Grandes Aquí nos comunicamos Con la habitación Con la sala Tiene baño privado Su bestia Muy lindo Los acabados son de lujo, ¿no? No Los balcones Son muy diferentes Dependiendo del modelo No, dependiendo del modelo De cada uno Porque son varios modelos Es probable que sea así Igual Casi todo No